Bueno, muy bien, pesadilla total para cualquier padre, te puede pasar en la playa, te puede pasar en un shopping, te puede pasar en una plaza, como te va a contar Iria ahora, que se te pierda un segundo, después te pierde un hijo, una hija y a partir de ahí todos los miedos. Sí, la pesadilla es para el niño o la niña, qué feo momento. Es el que vivió Juan Cruz, un niño que se perdió el sábado en la plaza de San Telmo, y lo conocemos porque ayer un usuario tuiteó, ayer en la plaza de San Telmo, pasó esto, lo subieron a caballito y una vitalización analógica espectacular. Vamos a escuchar el video del comienzo porque no tiene desperdicio. ¿Qué pasó? Están buscando a Eduardo, el padre de Juan Cruz. ¿Y qué hizo la banda? ¿Y qué pasó? Toda la plaza empezó a cantar. Y así hasta que apareció el pobre Juan Cruz. Ay, Eduardo, ¿dónde estás? Eduardo estaba quizás a dos cuadras buscándolo desesperado a Juan Cruz. ¿Qué te parece? Fue increíble la repercusión. Vamos a llegar al final porque es el emotivo momento. ¿Apareció Eduardo? Apareció Eduardo. No lo quiero spoilear, pero por supuesto que apareció Eduardo. A ver si podemos subir el volumen. Ahí está, Eduardo. Ovasión. Bueno. Espectacular lo que pasó en la plaza, pero también en las redes. Explotó este tuit que tuiteó Madrazo. Ayer en San Telmo por el sábado pasó esto. ¿Y qué pasó en las redes? Entonces, inmediatamente, hitazo, vamos a ver uno de los covers que al ratito se viralizó también. Bien por la banda. Muy bien por la banda. Muy bien por la banda. La creatividad de la gente. No sé si tenemos el otro video de uno de los usuarios haciendo el cover de Eduardo. Ahí está. Bueno, no solamente covers, sino también memes y notas en todos los diarios. Esto salió en todo el mundo. En Latinoamérica todos los medios levantaron inmediatamente comentarios aparte de lo que pasó. Todos riéndonos, pero Juan Cruz le estaba pasando mal. Nosotros tapamos la cara. Eduardo también. Eduardo también. Estaban llorando. Muchos insultando al padre. ¿Dónde estaba? No sabemos a dónde estaba. Ay, no, o sea, se te pierden con una facilidad. Bueno, es la violencia de las redes y también aprovechando, porque ayer fue el Día de las Infancias, se expuso mucho a los niños. Hay que tener cuidado con la sobreexposición en las redes sociales. Así que, bueno, un abrazo a Juan Cruz. A Eduardo, no sabemos mucho más. Tampoco sabemos el nombre de la banda, que son las estrellas. Estaría buenísimo saberlo. Y me imagino a los docentes. ¿Que aparecieron recién? No, de Juan Cruz. Ya saben cómo llamar al padre, ¿no? Para que venga a buscar al pibe, se retrasa un poquito, ¿no? Le ponen la canción y aparece enseguida. Pero bueno, hubo una analogía, cómo se puede amplificar un mensaje. Es una viralización en la vida real. Cuando se pierde alguien, aplausos, solidaridad. Y también en las redes pasa. Cuando se encuentra a la persona en cuestión, siempre se da baja la publicación. Acá es imposible, porque ya se expandió por todas las redes. Pero tapen la cara de los menores.